Mucho gusto, Georgina Zapata, diputada electa por el Distrito de Ciudad Juárez, Chihuahua. Muy contenta de estar aquí. Con la representación de la ciudadanía, buscando el beneficio de nuestro país, buscando leyes que sigan mejorando, impulsando las mejoras que nuestro presidente ha logrado, establecer y buscar mucho de lo que en campaña se ofreció, como es la infraestructura, recursos de infraestructura, seguir pugnando por la educación, por los grupos vulnerables y estamos seguros que con el consenso y el apoyo de los demás grupos parlamentarios habremos de seguir consolidando nuestro país. Gracias por ver el video.